Él no tiene estilo, no tiene gracia, este mono es una puta vergüenza, él puede hacer el pino cuando él lo necesita y estirar los brazos hacia afuera solo para usted. Se infla a sí mismo, así como un globo, este loco con simplemente taladra este tema HUUUH, Donkey Kong, HUUUH, Donkey Kong está aquí.